Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, los fans de Monsta X y de Sebastián Yatra están de fiesta y es que los chicos están haciendo su primera incursión en el mundo de la música pop latina con una increíble canción que está entrando con muchísima fuerza. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos, Sebastián Yatra y Monsta X dan el mejor regalo de navidad a sus fans estrenando colaboración. Así como lo escuchas, el grupo de K-Pop se ha asociado con el cantante colombiano Sebastián Yatra en una nueva colaboración que tan solo puedo definir como 100% magnética. Prendiendo fuego este fin de año, este nuevo sencillo llega con todo para encantar a los fans de la agrupación. Después de haber compartido pequeños teasers en sus redes sociales a principios de esta semana, por fin la pista tan esperada está aquí y es extremadamente pegadiza. Se trata de una fusión de los estilos de Monsta X y de Sebastián Yatra en donde se mezclan los ritmos latinos con la cadencia característica de estos chicos, todo a través de un ámbito pop muy internacional. En los dos primeros versos de la canción, escuchamos a Sebastián Yatra cantar en español, mientras que los chicos nuevamente están cantando 100% en inglés, logrando así una fusión de Spanglish llena de ritmo y de mucho sabor. Magnetic marca el sexto lanzamiento de la banda con letras en este idioma, que según un correo electrónico que mandaron a la prensa, se trata de un esfuerzo para consolidar aún más la presencia explosiva de los chicos dentro de los Estados Unidos. Y la verdad es que lo están logrando. De hecho, Monsta X se está preparando para el lanzamiento de un nuevo álbum 100% en inglés, el cual llevará por nombre All About Love y se espera que llegue a principios del próximo año. Ellos comentaron en una entrevista para la revista Teen Vogue que están muy contentos y emocionados por el lanzamiento de Magnetic y que esta es una canción muy especial para ellos debido a que simboliza el futuro de la música global y por esto están muy orgullosos del trabajo realizado. Este sencillo no viene solo, llegó con un video sumamente artístico con una versión de origami tanto de los chicos surcoreanos como del propio Yatra que nos lleva a través, literalmente, de un viaje alrededor del mundo. ¿Y tú? ¿Ya tuviste la oportunidad de escuchar este nuevo sencillo? ¿Qué te pareció? La verdad es que yo no pude evitar mover todo el cuerpo. Sin embargo, como muchos fans están platicando, les hubiera gustado escuchar un poquito más de Monsta X en español. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mother y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.